¡Empezamos ya! ¡Tres, dos, uno, go! ¡Oye, chico, despiértate! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y mira a todos! ¡Comparte! ¡Despierta Cuba! ¡Despierta Cuba ya! ¡Por fin nuevamente conmigo! Voy a tener en este programa muy especial a Barbarita, la Rucu Rucu, que hacía mucho tiempo que no hacíamos un programa juntas. Y vamos a estar las dos diciendo secretos. Hoy tenemos muchos secretos de lo que fue el Movimiento 26 de Julio, de cómo se financió, de todas las bombas que puso, de todas las extorsiones que realizaron. Porque ellos hablan mucho de terrorismo, pero se olvidan, parece, que los terroristas siempre han sido ellos. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre eso. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy como Liu Santi Esteban en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y también sigan las redes sociales de Despierta Cuba, que estamos en todas las plataformas también. Arroba Despierta Cuba y arroba Liu Santi Esteban. Quiero, por supuesto, invitarlos a que visiten o llamen a My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación, que te hace unos tratamientos maravillosos, que tiene unas chicas estupendas, que te atienden todas tus dudas en el teléfono. Solamente tienes que llamar al 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, mi vida. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Y ahora vamos a dar paso, mi vida, a mi querida Babi, desde Miami. Porque Babi está hoy con unos temas y unos descubrimientos que ha hecho muy importantes. Por favor, compartan para que se enteren de lo que vamos a hablar hoy aquí. Porque esto es lo que Raúl Castro no quiere que tú sepas. Y lo que Canelo y el Puesto a Dedo no quieren que tú sepas. Nosotros te lo vamos a contar acá. Hola, Babi. Buenas tardes, querida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Liu? Muy bien. Qué bueno tenerte. ¿Cómo estás de nuevo? Sí, sí, sí. Por fin podemos hacer un programa juntas. Hija, otra vez. Por favor. Babi, hoy te tengo aquí porque quiero que compartas con todos los que nos están viendo las cosas que has ido descubriendo. Porque a raíz de esto de clandestinos, ellos están diciendo que los muchachos que supuestamente ellos tienen presos por haber hecho estas acciones son terroristas y merecen hasta el fusilamiento porque están llamando a la violencia. Y a mí me llama eso mucho la atención porque en realidad los clandestinos no han hecho ninguna acción violenta. Incluso que le dieran candela a un edificio mañana, mientras no haya ningún muerto, no me parece que eso sea una acción violenta, sino sencillamente una acción bastante agresiva. Al final, si no le hacen daño a ninguna persona, pues hay métodos de sabotaje que están considerados como no violentos. Ellos han llamado en su página el domingo, llamaron en su página a cortar la electricidad en empresas. Han llamado a varias cosas y eso me imagino que ahora será peor. Le dirán que son los terroristas del siglo, pero en realidad eso es terrorismo. ¿Qué fue lo que hizo el movimiento 26 de julio? Que ellos dicen, además del que Martí era el autor intelectual. Y yo quiero que empecemos hablando del dinero, porque ellos están muy histéricos con el tema del dinero, que supuestamente es muy malo. Es muy malo que se mande dinero de Estados Unidos para Cuba para la insurrección. Cuéntame qué tú has descubierto, mi querida. Bueno, pues todos sabemos, por lo menos en mi caso, yo pensaba que el movimiento 26 de julio tenía los dineros que tenía, porque es normal que una guerrilla o un movimiento de cualquier tipo necesito dinero. Yo pensaba que lo tenía por los bonos que vendían, pero he encontrado una cosa muy completamente diferente que nunca pensé posible, pero bueno, aquí están los datos. Resulta ser que ellos, aparece que al principio no tenían tanto dinero. Ellos llegaron a reunir dinero y a ir para el yategrama y tal, todas esas cosas, probablemente, como lo vimos, como lo puso ahora el otro día. Y de hecho, Prío Socarrás, me parece que fue el que puso el dinero para comprarle yategrama. Ajá, correcto, un millón de dólares. Me parece que sí que él se lo tumbó. Eso es otra anécdota, pero bueno. Sí. Vamos a suponer que ellos no tenían tanto dinero cuando llegaron ahí, pero una vez que llegaron allí, ¿qué se pusieron a hacer? Pues, se pusieron a cobrarle impuestos a la zona donde ellos estaban. ¿Qué? En el oriente, ellos estaban cobrando impuestos como la mafia. Sí, señora. Y los ingenios del área le cobraban 15 centavos por cada saco a 250 libras y se lo cobraban como protección, o sea, como la mafia, justamente. Y esto le salió tan, pero tan bien que lo llevaron a otros tipos de negocios, incluso, no solamente, ya no fue solamente en esa área, sino a todos, a muchos negocios del resto de la isla, ¿no? Incluso que llevaba esa parte era Raúl Castro, que lo cobraba, según el artículo que estoy leyendo, que es basado en un libro del señor José Álvarez, que se llama Principio y Fin del mito fidelista. Dicen que Raúl llevaba esto como un Estado, pero ahí no me da la cosa. Él llega a exigirle a un señor de nombre, Zulueta, que era el presidente del Banco Nacional de Cuba, un millón de dólares. ¡Wow! Exacto. Porque le dijo que le iba a dar una garantía cuando ellos tomaran el poder, con el presidente que tomara el poder, para que fuera como nice con esto, ¿sabes? Oh my God, espera, espera, vamos por partes, porque yo tengo que procesar todo esto. Un momento, un momento, a ver. A ver, a ver, a ver. Los señores que hoy están diciendo que manchar un busto es terrorismo y que Otaola incita el terrorismo desde su programa porque incita a la gente a levantarse y a protestar. Estas personas le estaban diciendo a los centrales azucareros, a los dueños de los centrales, que o le pagaban el impuesto o iban a tener problemas en sus centrales. O sea, porque si tú, como la mafia te dice, yo te protejo, ¿de qué tú me vas a proteger? De que me den candela a mi central, ¿no? De que me vandalicen. Correcto. Bueno, si te fijas, hace poco salió un video de un señor que él desde muy juvencito estaba en este tipo de bandismo, no me llamarlo, que supuestamente vendía los bonos y él dice que no nos compraba los bonos, le dábamos candela al negocio. Ah, exacto, es lo que te digo. Oh my God, porque por algo pagaban. O sea, pagan por, ¿cómo deciste? Contra coacción, con amenaza. Exacto, ellos pagaban, le cobraban esto a los ingenios como protección. Esa era la garantía de que no les iba a pasar nada porque ellos estaban contribuyendo con ellos y obviamente los protegían de ellos mismos, que eran los guantos en ese momento. Los que le daban candela, si él decidía no pagar, entonces al final estaban pagando para que no les dieran candela a ellos mismos, el Movimiento 26 de Julio. Correcto. Wow, es que yo me quedo fría. Y entonces después dijiste algo del tipo del Banco Nacional que si ellos le pidieron un millón de dólares, ¿el tipo le dio el millón de dólares? Bueno, aquí no especifica, pero eso fue casi al final de 1958 y le dice que lo precisa, ¿no? Que tenía que pagar esa cantidad en un mes y que como que después le iban a dar una oportunidad con los que iban a intervenir ante el próximo gobierno. Para que no le hicieran nada. Pero a ese lo intervinieron. A todos lo intervinieron. O sea, ellos expropiaron a todo el mundo después. Y eso, quiero decirte que eso ha sido una de las grandes broncas que ha habido con Bacardí y el ron y toda la historia. Porque Bacardí, la familia Bacardí, fue una familia que puso muchísimo dinero. Y, Bavi, ¿cuánto dinero ellos llegaron a recaudar en esa época? Porque había varios tipos de recaudación. Ellos, tengo entendido que recaudaron dinero en Estados Unidos. Están las fotos de Fidel sentado en varias mesas en Tampa, en Nueva York, con los billetes, las lomas de billete que la puso Otavola en su programa el viernes. Me parece que fue. Y le dijo con gocera. Con gocera. Y ellos recogieron dinero y aparte vendían bonos del Estado que nunca pagaron para atrás. Claro. Bonos de guerra. De acuerdo con este artículo de este señor, ellos llegaron a recaudar una cantidad de 35.7 millones de dólares, que sería el equivalente hoy en día a 250 mil dólares. Wow. No, y no me extraña porque en aquella época, no sé, 400 pesos eran como 5 mil dólares en este, es decir, el poder adquisitivo porque 250 millones de dólares. Entonces ellos están hablando de que supuestamente a Cuba, a los muchachos estos le pagaron 600 dólares para, y que esta gente destinan 20 millones de dólares a la disidencia y ellos, ellos tenían un presupuesto, tengo entendido que era el 50% del presupuesto del ejército de Batista. Correcto. Ellos estaban a la par que el ejército de Batista. Exacto. Cuando bajan de la sierra, dicen que, dice este señor que Celia tenía en una caja de metal, el sobrante que tenía era de 5 millones de dólares. What? Sí. En una caja que tenía guardada en el, en el Hilton, en el hotel Hilton, en donde ella estaba quedando. Qué fuerte, qué descarados son esta gente. Y después, por eso es que ellos atacan tanto el tema del dinero y por eso es que ellos cuestionan tanto y quieren avergonzar a los opositores porque reciban ayuda, porque ellos saben positivamente que como único se ganan estas guerras con mucho dinero. Claro. Ellos saben que así lo hicieron ellos. Bueno, exacto, porque ellos saben, por eso es que a mí me da gracia que las civilizaciones te dicen, sube a la loma, ¿por qué no te subes? Pero es que no voy a subir si, si nadie me va a apoyar. Y eso fue lo que le hicieron ellos a la gente del escambra y que les cortaron todo tipo de, por eso sacaron a los campesinos del escambra y los relocalizaron, los pusieron en todos lados para que esas personas no tuvieran ningún tipo de ayuda. Exactamente, no. De hecho, hay una historia que es impresionante con respecto a eso que yo la descubrí hace poco, hace un año o así, que es esta historia de los pueblos cautivos, que ellos cogieron a todas las familias que estaban ahí en el escambra y los cogieron presos a las esposas, a los hijos, a todas esas familias de los alzados. Y a los que no estaban alzados, también a los hombres se los llevaron para Pinar del Río y en Sandino los hicieron construir sus propias casas allí y era un pueblo que era una cárcel para que los alzados del escambra y no tuvieran el apoyo que sí tuvieron ellos en la Sierra Maestra, muchas veces así, bajo presión. Pero en este caso no era de esa forma, en este caso los ayudaban con comida, porque eran personas, eran pequeñas guerrillas de campesinos. De campesinos, de campesinos. Que se alzaron. Sí, porque de hecho los que estaban alzados en el escambra eran campesinos de la zona y no solamente los campesinos de la zona, sino muchos del movimiento 26 de julio y de la propia guerrilla que estaban muy inconformes, porque yo he conocido a varios de ellos aquí en New Jersey, en la zona, en la casa de los presos políticos. Y ahí los viejitos me han contado que muchos de ellos estaban en movimiento y lo que empezaron a ver que en la zona del escambra y empezaron a poner comunistas en posiciones de poder. Y ellos, Fidel había dicho por activo pasiva que la revolución no era comunista y por eso todo el pueblo lo había apoyado, porque él había prometido reinstaurar la constitución del 40 y celebrar elecciones libres de inmediato. Bueno, eso de que todo el pueblo los apoya en realidad, tenemos que cagar bastante sobre eso, porque yo estaba leyendo así a Huerto Pájaro sobre la huelga general que ellos quisieron poner, que en realidad muchos de los pobres no lo apoyaron. Nadie participó. No, me refiero que el apoyo que recibió de toda la guerrilla del movimiento en la ciudad, que había clandestinaje, que había acción y sabotaje, todas esas cosas, era porque todo el mundo quería un cambio. Todo el mundo quería sacar a Batista y regresar a Cuba al hilo constitucional que Batista había roto con el golpe de Estado. Entonces, no era que apoyaran a Fidel, porque obviamente Fidel no era la figura que tenía todo el apoyo, era Fran País, era José Antonio Echeverría, era Camilo Cienfuegos, era Eche Guevara. Es una realidad que había gente que tenía mucha más popularidad que él, por eso los mató a todos. Desde Fran País hasta, yo pienso que lo echó para adelante él, igual que a José Antonio Echeverría. Fue Vilma, supuestamente, quien echa para adelante. Oh, no me digas. Ah, ¿tú ves? Eso lo aprendí por un escrito de Carlos Ferrera que lo comentó. Ay, Carlos sabe todos los chismes, Carlos Ferrera sabe todos los chismes de la cúpula, los recomendamos que los sigan y vayan a leer todos sus chismes, porque él sabe todos los trapos sucios de los castros. Pues mira, más razón me das. Yo pienso que, no, y al Che lo echó para adelante él y lo mandó a matar también, y a Camilo también, o sea, él se quitó de encima a toda la gente que tenía un liderazgo que le podía hacer sombra. Claro, él no era ni muchísimo menos el tipo más popular, ni más seguido, ni muchísimo menos. Hay una parte interesante en el artículo este que leímos, que ellos hablan de cómo él llevaba las finanzas, que él no era transparente, o sea, no se sabía en qué se gastaba el dinero, que él, las armas sí las tenía muy controladas, cuáles se usaban, a quién se le daba, y el material bélico sí estaba muy controlado, pero el dinero no estaba para nada controlado. Él siguió así después que cogió el poder. Ahora, en el tema de las armas, ¿qué has descubierto con respecto a las cosas que ellos hacían? Porque ellos están diciendo que la oposición cubana y la mafia de Miami, o sea, nosotras, tú y yo, la CIA, junto con Otaola y Ana Olema, que somos las más malas de la película, pues nosotros estamos incitando al terrorismo, pero ellos, ¿qué hicieron ellos? ¿Ellos le daban besitos a los batistianos? A mí me gustaría saber cuál es la definición del terrorismo de ellos, porque a mí me causa mucha gracia de que ellos estén diciendo, estén catalogando de terroristas a estos jóvenes por simplemente echar un poco de sangre de cernos encima de un busto de Martí que ni siquiera, que ha sido abandonado por ellos mismos, o por escribir un cartel en una pared, cosa que no causa ni siquiera un rangoño a nadie, Ni siquiera un daño material, vaya. De ningún tipo. Bueno, el daño material, no sé, yo creo que más bien le han hecho un favor a Martí porque los han obligado a que vengan y se ocupen del busto, ¿no? Así mismo, y le den mantenimiento. Exacto. Pero en el caso de ellos, como te he contado ahorita, ellos llegaron a poner 100 bombas en una noche, y eso es un hecho. Y ahí, uno de los principales en ese hecho fue uno que se llamaba Sergio González López, le decían al curita porque estuvo en el seminario, y ellos lo ponen, que me resultó muy gracioso, que lo ponen ahora cuando estaban en esta campaña contra Panter y el otro joven, Joel creo que se llama, ponen una foto de que estos sí eran clandestinos y ponen el tal curita. Y dicen que ellos no hicieron daño a nadie. El curita, el curita, el curita, puso 100 bombas en una noche, y estas bombas no eran puestas, señores, en, no sé, en nada, en gobiernos. No eran puestas en cines, en teatros, en tiendas. ¿En hospitales militares? En, bueno, si tú quieres un acto, la talla fuerte mancada es un acto de terrorismo en un hospital militar, en un momento que estaba pasando las cosas navales, que los que estaban allá adentro eran enfermos, todos heridos, y los que estaban, y si acaso hubo uno que otro que estaba cuidando, ¿no? Pero, en el caso de esta señora el curita, pues, resultó muerto, desafortunadamente, parece que la policía lo cogió, y lo torturó, y apareció muerto, y entonces por eso lo han hecho, han hecho de él un héroe. Cuando en realidad, cuando en realidad el tipo era un terrorista. El tipo era un terrorista, que fue el que puso las 100 bombas por orden de Fidel Castro. Exacto. En una sola noche. Y, además, no me da mucha gracia, a mí me da realmente gracia, me insulta, me indigna esto realmente, porque ellos se llenan la boca de decir que incluso pueden fusilar, que están tratando de que la gente pida paredón para los muchachos, y hacen una comparación que a mí me parece que es muy acertada que hagan la comparación, porque hacen la comparación con la acusación falsa que se le hizo a los ocho estudiantes de medicina por rayar una tumba que nunca habían rayado, la del periodista español o quien fuera. Entonces, la comparación es muy acertada, porque, en efecto, este es otro caso en el que están acusando falsamente a los muchachos de haber hecho una cosa que no han hecho, y están pretendiendo que pidan paredón. Ahora, para esta gente, cuando asaltaron el cuartel Moncada, la pena que se les impuso fue de 15 años por asaltar a mano armada un cuartel militar. ¿Qué pasaría si ahora mismo, en Cuba, dos clandestinos atacan a mano armada, mi amor, un cuartel militar, si por pintar el busto ya los quieren fusilar? Bueno, en esos comentarios de personas que se hablan de todas las acciones que ellos hacían, mencionan a justicia archivados. Y, bueno, eso me parece muy interesante. Eso es muy interesante. A lo mejor eso es lo que quieren clandestinos, porque ellos dijeron, mácale, le ha puesto un chivato. A lo mejor después que le van a pasar la cuenta, y por eso están tan asustados. ¿Te imaginas? Probablemente, porque eso fue lo que ellos hacían. ¿Y quiénes eran ellos para hacerse la mano de la justicia en ese momento? Exacto. Y además, es lo que, probablemente, Bavi, ellos están así porque están pensando que los muchachos, al llamar al clandestinaje, están llamando a eso, a lo que ellos hicieron. Y como ellos mataron tanta gente, y ajusticiaron chivatos, que al final eran asesinatos, y pusieron tanta bomba, y mataron a tantísima gente, entonces están pensando, están cagados. Y ellos están, como dice mi esposa, el borracho se piensa que todo el mundo es borracho. Exactamente. Cree el ladrón que todos son de su condición. Correcto. Pero mira, también es importante decir que muchas personas, muchos de estos personas que participaron en estas acciones de, como dicen ellos, acción y sabotaje, fallecieron o tuvieron accidentes poniendo bombas, y que, bueno, son tratados como héroes, como el caso de Cina García. Cina García no murió en ese caso, pero ella sí ponía bombas. Wow. Una señora que se llamaba, una señorita que se llamaba Urseria Díaz, creo que lo mencioné en mi video, ella murió poniendo una bomba en el teatro, Cine Teatro América, en el momento que estaba la función, parece que ella se apretó mucho la bomba que traía en una pierna, y no se la pudo quitar a tiempo, y la explotó y falleció en ese momento. Wow. Y me imagino que falleció, habrá matado a alguien porque se estaba dentro de un cine, y de eso nunca se habla, de los que se murieron con ella porque puso la bomba. Entonces a mí me da mucha, a mí realmente, si no fuera tan grave, tan descansínico, daría esta risa que ellos estén ahora mismo allanando la casa de los opositores pacíficos de la Unión Patriótica de Cuba, que no han hecho sino hacer política, hacer activismo a favor de los derechos humanos, del respeto, y de un cambio de sistema en Cuba para que haya prosperidad y haya libertad en Cuba, y ellos hayan hecho estas cosas, y estén diciendo que somos terroristas, por el amor de Dios. Bueno, Lili, déjame contarte algo que descubrí en uno de esos artículos que los puse todos en mi perfil. Sí, ahí habla de un plan que pudieron entre Gabriel Castro y Eche Guevara de hacer atentados en tiendas en Nueva York, como Macy's, en la estación central de ferrocarriles, pero fueron, gracias a Dios, el FBI lo paró antes de que llegaran a hacerlo, porque incluso se habla de la, de la estatua de la libertad. ¡Wow! Y esas personas que fueron de Cuba, y eso fue en el año 62, después de la crisis de los jueces, muchos de ellos llegaron a finales de octubre, y esto fue en noviembre, querían hacerlo el día del 10 de enero, el día después de estar en Chile. ¡Wow! Te imaginas, ellos sí son terroristas, y te compartí un video por ahí, no sé si, tal vez tengas oportunidad de ponerlo, de como él, ese señor, que a mí me gusta hacer su nombre, pero bueno, ya lo he dicho ahora a veces, Gabriel Castro, habla de que ellos no eran terroristas, pero que si llegaran a hacerlo serían muy efectivos. Sí, yo vi ese video en la ONU, en la ONU, y ellos siempre han sido terroristas, de hecho, ellos han patrocinado las guerrillas, y han entrenado las guerrillas terroristas de Colombia, del Salvador, de Perú, de España con los Getarras, ellos siempre han apoyado a los iraníes, a los sirios, a los afganos, a los de ISIS, o sea, ellos han sido toda la vida terroristas, y entonces a mí me da mucho, me molesta grandemente que ellos cambien y usen esa semántica, y estén continuamente hablando de la oposición pacífica, del activismo pacífico, incluso de un activismo más agresivo, como puede ser el activismo clandestino, pero que no llega a ser violento, está dentro de la lucha no violenta, lo que pasa es que es desafiante, y es, digamos que sí es temerario, ¿no? Agresivo, es bastante agresivo, pero no es terrorismo como ellos lo han hecho de entrenar y matar gente, a eso sin contar con el narcotráfico, que es otro de los, de las entradas grandes de dinero que ellos han tenido durante años, o sea, ellos han sido los primeros criminales, los únicos en realidad, entonces se ven como los Robin Hood, que no le han dado nada a nadie, o sea, hello. La señorita de que te hablaba la tarde, Urselia Díaz, los que están en Cuba, que ven el programa, pueden ir al Cine América, hay una tarja con su nombre donde se les brinda homenaje, o sea, que ellos brindan homenaje a estas personas que eran terroristas, y tienen terroristas en su territorio, en el territorio cubano, sin pedirle permiso a los cubanos. Wow. Ellos son los terroristas, o sea, no me cabe duda, y es importante que los pongamos, y que cuando una ciberclaria no diga y no trate de engatusar, vaya directo a la circular y déjale saber todos estos platos, porque ellos no pueden comer eso. No, ellos ante eso no tienen ninguna respuesta, ante eso no tienen respuesta, entonces te empiezan a insultar de manera personal. Exacto, exacto, eso es lo que saben hacer ellos, pero a mí no me dicen, te pueden decir lo que quieran, yo voy directo al mensaje, porque ese mensaje lo van a leer otro, y en la ciberclaria hay una persona, que eventualmente las cosas, de tanto hoy, tú llegas al momento que buscas, por lo menos buscas información. Claro, no, y también pasa una cosa que es, que hay mucha gente que lee desde la sombra, y no comenta nada, entonces si tú no le respondes con el dato, con la realidad, pues la persona que no sabe a lo mejor, o que no tiene acceso, muy poquito acceso a internet, o a la historia que da real, pues entonces piensa que eso es así, porque además ellos te hablan con una convicción, y te dicen, no, porque todo el mundo sabe, no, 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 eso no es así, ustedes mataron, ustedes recaudaron dinero por todo Estados Unidos, recaudaron dinero y extorsionaron a empresarios, les prometieron un trato justo, y después los expropiaron, engañaron miserablemente a todo el mundo, y hay que dar esa respuesta, uno, porque la ciberclaria obviamente va a tener la verdad, pero sobre todo por la gente que lee ambas, es decir, hay mucha gente que lee el intercambio, y no interviene, pero lee el intercambio, y después hay un tercer, una tercera ventaja que tiene eso, y es que la activista que está leyendo, que a lo mejor no tiene ese recurso, no tiene esa información, cuando ve tu respuesta, ya sabe cuál es la respuesta que tiene que darle a otro troll, cuando se le meta con él, ¿entiendes? O sea, eso tenemos que hacerlo, y en Twitter, señores, a Twitter tenemos que ir, porque ellos están dando tremenda guerra en Twitter ahora mismo, ellos están, bueno, ese Bruno Rodríguez, por tener la lengua tan larga, Bolivia le quitó la, le suspendió las relaciones, porque ellos están en Twitter acabando. Exacto, porque Twitter, mucha gente le intimida a Twitter, pero en realidad Twitter es buenísimo, y mucha gente de Cuba está metida en Twitter, hay que, hay gente que está en la cerca, ¿no? Que está, que no le gusta el gobierno, pero el gobierno, o la dictadura, perdón, pero no está como, como que le han hablado tal más de nosotros, que no saben para dónde van a tirar, entonces, esas son las mentes que tenemos que ganar. Totalmente, totalmente, y se gana con el, con el argumento, nosotros no tenemos que insultar a nadie, si es que la verdad habla por sí sola, o sea, no tienes que exagerar, no tienes que inventar, no tienes nada, lo único que tienes que hacer es poner la verdad cruda, y ya eso, es más que suficiente, a lo mejor al principio, hay un poco de resistencia, porque es, las historias que nos han vendido, son tan diferentes completamente, que es muy difícil a veces, despertar, abrir tus ojos y decir, esto es lo que ha pasado, vaya, no puede ser, no puede ser que, que, que yo me haya querido todo esto, ¿no? Pero, poco a poco, la gente va entendiendo, y uno tiene que tener paciencia, tiene que tener paciencia, y argumentar, no dejarse provocar, y no caer en el insulto personal, porque eso no va a llevar a nada, dime si hay, porque había más de un artículo, yo leí ese de, que me mandaste de las finanzas, pero, había otra cosa que habías descubierto, no me acuerdo si me comentaste, bueno, no, hablé muchas cosas, sobre casos, en particular, te contaba sobre, un señor que pone, una, dentro de un pavo, en una, en, dentro de un pavo de navidad, en una, en una panadería, un petardo, lo hizo, al reventar, y vio a muchísimas personas, que estaban allí, muchísimos inocentes, te comentaba, de un niño, que, bueno, de un niño, que te dije, que te dio la mano, no, pero ese no me lo dijiste, ese me lo dijiste, fuera de pantalla, de cámara, ese me lo dijiste, antes de empezar, ¿qué pasó con el niño? Una persona, que estaba, eh, dando su, su testimonio, de que en su, en su barrio, un niño, al recoger uno de estos petardos, el niño no sabía lo que era, el niño inocente, recoge un petardo, de estas personas, que lo estaban, sabrá Dios, salieron cubriendo, lo que haya sido, y el niño, pierde la mano, y la, esposa de Batista, hizo una campaña, para, ponerle una mano, una prótesis al niño, wow, eh, también, se sabe de, de, una, una bomba, que pusieron en el San Suzy, un cabaret, que una joven, perdió una mano, y varios bailarines, se resultaron, heridos, en el, en, muchas, 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 historias, de, de estos, de estos hechos, que pasaron, ahora, se me atropella toda la cabeza, no me, si, no, no, pero es importante, que la gente sepa, con, con detalles, no, y que sepa casos específicos, ese del pavo, que dentro del pavo, pusieron un petardo, en una cafetería, era, en una panadería, en una panadería, y, parece que, imagínate, cuando el calor, se reventaría aquello, y todas las personas, que estaban ahí, en su estado, heridas. Entonces, es para que, para que la gente vea, cuál es el contraste, cuál es el contraste, entre un ayuno, que ha hecho, la Unión Patriótica de Cuba, por José Daniel Ferrer, y hay 15 detenidos, entre ellos, el líder juvenil, Carlos Amel Oliva, que es el que está sustituyendo, a José Daniel Ferrer, y están todos presos, por hacer un ayuno, y esta gente, que se creen, superiormente, mora, eh, eh, moralmente superiores, y que están, dictando, eh, justicia, supuestamente, estaban poniendo bombas, en pavos, por el amor de Dios, en panaderías, porque, además, la panadería no es batistiana, ahí no había militares. En militares, en las hiendas, que al romperse los cristales, salían heridas las personas, contaron la, la electricidad, de la, de la, de la Habana, por, creo, como por tres días, que eso, afecta a todo el mundo, o sea, son cosas, que, este, no, afecta a las personas que están en los hospitales, eh, algo también que hicieron en los ferrocarriles, bueno, en el, en la historia que contaba sobre el tiempo de, de las elecciones, ellos ametrallaban, por ellos electorales. Eso te iba a decir, que habláramos de eso, porque muy poco se habla de las elecciones que se hizo en 1958, en noviembre del 58, eh, en esas elecciones, que estuvieron, eh, estuvieron, yo creo que la oposición en aquel momento cometió un grave error, en no presentarse a esas elecciones, porque como dice mi querido Lincoln Díaz-Barrar, un mal arreglo electoral, siempre es mejor, que un problema terrorista, como lo que pasó después, ¿no? como un, un golpe de estado violento, que fue lo que se dio. Eh, en esas elecciones de noviembre de 1958, salió a duras penas, Andrés Conte Agüero, me parece que era el nombre del hombre. Rivero Agüero. Rivero Agüero, ok. Él sale presidente, pero fue algo que, eh, hubo mucha violencia en el oriente del país, ¿qué fue lo que hizo el movimiento 26 de julio, en el oriente del país, para que la gente no votara? Bueno, mira, esta información, yo la saco, como te contaba, de un, de un video que está en YouTube, que es el programa Opiniones de Canal 17, de, de, de la parte, de Canal 17, donde, eh, el entrevistador entrevista a Manuel, Carlos, Manuel Márquez Sterling, que era el hijo de Carlos Márquez Sterling, Carlos Márquez Sterling, era un señor que se estaba, él estaba promuliendo una coalición entre todos los estados, entre todos los partidos, que, eh, no fueron oficialistas, para ir a las elecciones, contra el candidato oficialista, que era el señor de Batista, aparentemente, él se queja, de que a su padre Loli, no dejaron, vaya, no le, no tuvo el respaldo que él esperaba, pero que, y, y que, este señor Batista, se robó las elecciones, pero incluso, él le da, él dice que el primero abuelo, no era una mala persona, que si el primero abuelo, hubiese ganado las elecciones, él, perdón, si lo hubiesen dejado, tomar, eh, la, la presidencia, que tal vez hubiese llegado un arreglo, que hubiese sido una cosa pacífica, y, las cosas no hubieran marchado, como, como pasaron, pero entonces él explica, que los rebeldes, tenían prácticamente tomada, la provincia de Oriente, con amenazas, de, de violencia, eh, incluso, al, al hermano, de Fivero Agüero, lo asesinan, los rebeldes, lo, en el momento que dice, Julio, lo asesinó a sangre fría, para, asustar a su hermano, eh, al, al padre de, de Marquez Sterling, a Carlos Marquez Sterling, le hicieron, creo que fueron dos atentados, wow, para, exacto, era para que las personas no, no se presentaran como candidatos a las elecciones, porque Fidel Castro, obviamente, no quería que hubiera, una, una salida electoral, a la dictadura de Batista, claro, eso lo dejó, para poder tener el poder, y aquí, Bavi, aquí, vamos a hacer un alto, porque aquí, tenemos que tener mucho cuidado a nosotros, tenemos que tener mucho cuidado a nosotros, porque estamos en la bajada de la loma, en el final del camino, verdad, y tenemos que tener mucho cuidado, porque, siempre ha habido algunas personas, que dicen, que no puede haber, una salida pacífica, que no puede haber, una, salida electoral, que se, están en contra, del plebiscito, que propone Cuba decide, porque justifican, que sería, como, que harían fraude, y hay que aclarar, en este punto, que nosotros, no podemos, hacer ese cambio, violentamente, ni permitir, que se haga violentamente, ese cambio, ese cambio, tiene que ser, a través del voto ciudadano, ese cambio, tiene que ser, a través de un plebiscito, que no va a ser un plebiscito, como el referendo, asqueroso, que hicieron ellos, para la constitución, y que fue fraudulento, sino que tiene que ser, obligatoriamente, en condiciones, de libertad de prensa, de debate, en la, en los medios, de comunicación nacionales, de ambas propuestas, o sea, del sí, y del no, que tiene que ser, con intervención, de la OEA, del parlamento europeo, de la sociedad civil, de los mismos opositores, de que cada colegio electoral, tiene que estar vigilado, o sea, que el padrón electoral, muy importante, tiene que ser, estar en manos nuestras, para que no nos metan, ningún muerto, a votar, por el no, y es muy importante, que hablemos sobre esto, porque ellos siempre, están tratando de, de demeritar, en la salida, del plebiscito, y esa es la salida, que garantiza, la transición, ordenada, o sea, la transición, tiene que ser ordenada, tiene que ser, de la ley a la ley, y tiene que ser, a través del voto ciudadano, que no más, un grupo de tres, o cuatro personas, decidan, por todo el pueblo cubano, no, el pueblo cubano, tiene que escuchar, tiene que debatir, y yo estoy segura, que en un debate, tú te imaginas, Jotaola, con Randy Alonso, en la mesa redonda, mi vida, o a Rosa María Payá, con la psicóloga loca, o sea, no duran un round, señor mío, no duran un round, y por eso es que ellos, se han, ¿cómo se llama, resistido tanto a esa idea, y han tratado de desacreditar tanto, esa salida, y es importante, que la gente entienda, que hay que forzarlos, a ese momento, porque ellos, no lo van a hacer, a menos que estén, con el agua al cuello, mira, ellos se resistieron a la idea, desde ese momento, porque, él, él determinó, en el año 1958, de que, esas elecciones, iban a ser, amañadas, y que, quien quiera, que saliera ahí, iba a ser un, iba a ser un ladrón, y le iba a robar al pueblo, y por eso es que estamos, en la situación en la que estamos, Exacto, no, es que siempre es mejor, un ladrón, un político corrupto, que un dictador, por 60 años, porque al ladrón, al corrupto, tú lo puedes sacar, a los cuatro años, lo sacas, pero al dictador, después que se hace, con el poder judicial, con la prensa, con los poderes del estado, pues sencillamente, no lo puedes sacar, me, me quedé con un dato, que, ellos, están acusando, los muchachos también, de haber puesto, los carteles de yo voto no, y eso lo están poniendo, como un delito, señor mío, pero si tú estás haciendo, un referendo, un referendo constitucional, y tienes dos opciones, en la boleta, y marcar si, es legal, y marcar no, es legal, como es posible, que tú estés viendo, como un delito, que yo haga propaganda, por el no, si ellos se cansaron, por el tipo pasivo, de poner voto así, en todas partes, porque escribir un cartel, como yo voto no, eso es terrorismo, déjame decirte, una cosa, que se me quedó fuera de eso, y que me parece muy interesante, en esas elecciones, en 1951, que supuestamente, Batista las, hace fraude, y gana su candidato, cuando toma posesión, cuando Batista se va, y esta gente llega al poder, ¿qué hace Fidel Castro, con las boletas, de, de las elecciones, ¿qué hizo? las quemas, las quemas, no, porque, había un caso, un caso en Bolivia, donde un presidente, una persona, que un candidato presidencial, llevó su caso, a la Corte Suprema, y, se recontaron, se hicieron un reconteo de boletas, y, pensé que, que si hubo fraude, y que esa persona, salió, ganadora, pues, lo restituyeron, y entonces, ellos quemaron, las boletas, de, las elecciones, de 1958, y de hecho, borraron, esas elecciones, de la historia, si, yo que soy una persona, que me encanta la historia, yo me vine a enterar, de que esas, esas elecciones, habían sucedido, hace dos años, o sea, hello, ellos borraron eso, por completo, como si no hubieran existido, es que ellos nos engañaron, desde el primer momento, todo lo que, la educación federal, como que ellos eran gratuitas, porque como digo, aquí, raro se lo ocurre, cobrar por esa porquería, si no, no podrían, realmente no podrían, nos dijeron, muchas mentiras, y luego, cuando uno llega a este país, todos que hemos llegado, todos somos inmigrantes, hemos tenido que, los primeros años, enfocarnos en, en mejorar, en trabajar, en aprender el idioma, en tener un, bueno, en, 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 y en ponernos a la par, porque llegamos medio ciegos, porque no sabemos, cómo funciona nada, desde una tarjeta de crédito, hasta una hipoteca, o sea, no sabemos nada del mundo, es como nacer, otra vez, exacto, entonces, ese intervalo de tiempo, no tiene tiempo, de estar investigando, pero ya cuando tú tienes un poquito, más o menos de posesión, aquí tienes un poquito, de, que tienes internet, que eso es lo que ellos nunca contaron con eso, y eso, eso ha sido, el, el problema, un game changer, eso ha sido un game changer, o sea, eso ha cambiado el juego por completo, exacto, la información los ha matado, los ha matado, uno, porque uno, busca ahí, buscas en Google, buscas en la, empiezas a leer, y ahí te das cuenta, de que todo lo que te dieron, era mentira, sí, lo que pasa, lo que pasa, es que te toma tiempo, llegar hasta ahí, a tener tiempo, para hacer eso, y además, yo estaba pensando, ahora me estaba acordando, del video que hizo Carlito Madrid, sobre los, el juicio de los pilotos, yo me quedé traumatizada, con ese video, porque ese video, eh, habla, de cómo desmontó, paso a paso, la independencia judicial, en Cuba, o sea, cómo es que él desmonta, y eso era algo que a mí, eh, siempre me, me había interesado, un tema, de cómo se garantiza, la, la independencia judicial, en un país, y es porque los jueces, no nos puede quitar, el presidente, el cargo de un juez, a la vez que se hace juez, creo que es por elección, además, eh, o si te pone, si te nombra un presidente, ya no te pueden quitar, es de por vida, o sea, da igual, igual que los jueces, el tribunal supremo, entonces, da igual, que cambie de partido, el gobierno, que entre un, uno de derechas, o uno de izquierda, el juez, tiene poder, para, para, eh, juzgar a los presidentes, y juzgar, a quien haya que juzgar, porque nadie los puede sacar, de su puesto de trabajo, por tanto, y demás, no responden a nadie, salvo al pueblo que los elige, o a, no sé si el partido, no sé bien cómo funciona esa parte, pero, sí sé, que no tienen miedo, de perder su trabajo, enfrentando a un gobierno, correcto, y Carlitos Madrid, tiene, él tiene videos maravillosos, hay dos más, que a mí me, me, me explicaron muchas cosas, muchas preguntas que yo tenía, y uno es, cómo cambiaron el dinero, cómo ellos desaparecieron el dinero, pusieron a todo el mundo, le robaron el dinero a todos los cubanos, para que todo el mundo, nadie tuviera nada, sí, y otro, también fue, cómo ellos, se despacharon a la prensa, a la prensa libre, la eliminaron, la desmantelaron, sí, ese, ese video también me encantó, oh my God, ese video también me encantó, porque además fue paulatino, y fueron acusando a la prensa, a los, a los medios de prensa, que además los apoyaban, los apoyaban, fue algo bien cruel, porque después que los encumbran, que los convierten, en el Robin Hood, el héroe nacional, los expropia, o sea, los cierra, los medios de prensa, uno por uno, y cuando caballero, uno de los medios de prensa, más emblemáticos, que había en Cuba, funcionando desde 1800, que es el diario La Marina, cierra el diario La Marina, y cierra el diario libre, y todo por ahí para allá, había como 50 y pico de periódicos, independientes, privados en Cuba, y los cerró todos, uno tras otro, es impresionante ver, que todo esto que él hizo, lo hace entre 1959 y 1962, él expropia a todos los empresarios, expropia a todos los medios de prensa, le levanta esto de, el de por vida a los jueces, o sea, ¿cómo se llamaba eso? La seguridad que tenían los jueces, lo levanta, o sea, él podía quitar los jueces también, los quitó, de hecho, a los que no les convenía, y además de eso, hizo otra cosa, metió preso a 100 mil jóvenes, en campos de concentración, y en Isla de Pino, en la prisión Modelo, hizo los pueblos cautivos, fusiló 9 mil personas, del 59 al 62, en tres años, y él dice, ellos son los que dicen, que no son terroristas, si, ellos han gobernado por el terror, ellos son, ellos son el crimen organizado, en este momento, son el crimen organizado, efectivamente, son el crimen organizado, en el poder, exacto, son la mafia, la mafia, son ellos, nosotros, la mafia son ellos, no nosotros, la mafia son ellos, de los medios de prensa, hay un hecho muy, muy dramático, del director de Bohemia, el dueño de Bohemia, es que se suicida, hay una carta muy interesante, que todos los cubanos, deberíamos leerla, porque, ahí él explica, cómo Castro, tuvo el apoyo, incondicional de Bohemia, y después, se echó a pico a Bohemia, y hizo con ella, la pide una gana, no, no, la despropió, lo primero que hace, es despropiarla, y así le hizo, a todos los grandes empresarios, porque hay que tener en cuenta, que esos 35 millones de dólares, que él tenía, que eran 250 millones de valor, ahora mismo, no salió del pueblo, trabajador cubano, ni de bonos de 3 pesos, ni de un dólar, eso salió, de los millonarios cubanos, que decían, y lamentablemente, no supieron, entender el país, que tenían, que era superior, a cualquier país latinoamericano, en aquel momento, que estaba a los niveles, de cualquier país europeo, muchas veces, por encima de los Estados Unidos, en muchos renglones, y sin embargo, tenían un lema, muy racista, que decía, que se vaya al negro, aunque venga el caos, hablando, refiriéndose a Batista, y bueno, vino el caos, vino el caos, por 60 años, ellos lo financiaron, y después, el caos, les quitó, sus empresas, por eso, es tan importante, que nosotros, hablemos sobre estas cosas, para no repetir, para no volver a caer, en los mismos errores, que ya cometimos, tiene que haber, una transición pacífica, ordenada, tiene que haber, un cambio, en el que, todos los cubanos, digan, lo que quieren, y sea un cambio, un consenso, entre todos los cubanos, y además, me gustaría muchísimo, que, que hubiera, pena de cárcel, para los políticos, que prometan una cosa, y hagan otra, hablando, ya esto, hablando como los locos, tengo que hacer un programa, sobre eso, porque, eso de España, lo que está pasando, en España, me tiene muy mal, oh my God, si es muy preocupante, muy preocupante, tenemos que, tenemos que prepararnos, para que en Cuba, eso no pueda suceder, en una, en una Cuba libre, y democrática, Mavi, se nos acabó el tiempo, mi amigo, me encantó, por favor, gracias, gracias, por toda esta información, tenemos que repetir, a cada rato, hacer algo, así, por hacerme el tiempo, aunque sea, una vez cada, cada, si, a una vez a la semana, aunque sea, tenemos que tirar, un, un Babiliu, gracias, mamita, te mando besitos, nos vemos pronto, nos vemos pronto, mami, libertad, ok, mi gente bella, bueno, los dejo, recuerden seguirme, en todas mis plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, compartan, porque cada vez que tú compartes, este programa, mi vida, una ciberclaria, se muere, igual que cada vez, que canto, esta canción, de My Cosmetic Surgery, que es la clínica, número uno, de toda la nación, cántalo, para que se te pegue, mi amor, 305-124-9636, My Cosmetic Surgery, la clínica, número uno, de toda la nación, que, que además, patrocina, este programa, que no es el número uno, porque este es de otra ola, sino el número dos, de toda la nación, esto es Despierta Cuba, mi gente, yo soy Lino Santiago, les mando besos, estamos aquí, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, y a las 3 de la tarde, en YouTube, bye, libertad, cortinita, que me voy, despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico, despiértate, mira que ya amaneció, y mira a todos, comparte,